Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. Hoy hablaremos de lo que le ocurre a tu cuerpo si comes ajo crudo toda la semana. Comencemos. El ajo tiene entre sus propiedades medicinales naturales la peculiaridad de combatir infecciones respiratorias, dilata los bronquios, fluidifica las mucosas, estimula el sistema inmunológico, además, un excelente desintoxicante para el organismo, rico en vitamina B. Las propiedades curativas y culinarias del ajo lo hacen una joya para la salud. El ajo es un ingrediente esencial en la dieta mediterránea y uno de los alimentos más saludables. Empleado desde la antigüedad como condimento, existen pruebas que demuestran que los antiguos egipcios lo consumían hace 6.000 años y que sus propiedades culinarias y medicinales eran igualmente alabadas por los griegos. Antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora continuemos. Estos son los beneficios de consumir un diente de ajo por día. Favorece la circulación de la sangre. Es un buen antibiótico natural. El ajo es bueno para el hígado. Es un excelente descongestionante. El ajo también cuida nuestra piel. Contribuye a reducir los niveles de colesterol. Padeces de anemia. No olvides consumir un ajo al día. Cuida nuestro aparato digestivo. Además de consumir el ajo crudo, para obtener todos los beneficios anteriormente descritos, existen también infinidad de remedios con ajo útiles para nuestra salud en general. Hoy te voy a describir 11 de estos remedios. Número 1. Acné. Se corta un diente de ajo por la mitad y nos frotamos la cara con él. Utilizamos la parte interna. Al rato, lava bien con jabón neutro para quitar el olor. Las propiedades antibacterianas del ajo ayudan a disminuir la aparición del acné y logra hacer remitir al que ya tengamos. Número 2. Pesticida. Las moscas blancas, áfidos, escarabajos y hasta babosas. Todos estos temas se pueden controlar con el ajo. Lo ideal es plantar ajo por todo nuestro huerto. Y para acciones puntuales, puedes elaborar un insecticida usando alcohol y ajo. Número 3. Repelente de mosquitos. Podemos hacer un efectivo, pero algo oloroso repelente usando ajo. Los mosquitos lo detestan más que los vampiros. Se calienta un poco de aceite de oliva con un par de dientes de ajo machacado. Para que infusione, lo dejamos reposar 24 horas. Le agregamos un vaso de agua y el zumo de un limón. Removemos y colocamos el líquido resultante en una botella de spray. ¡Y listo! Tenemos un poderoso repelente. Número 4. Resfríos y gripes. Es una medicina popular y preventiva del resfrío desde hace siglos. Los investigadores creen que la alicina, principal componente biológicamente activo del ajo, podría bloquear ciertas enzimas impidiendo las infecciones bacterianas y virales. Come 3 o 4 dientes de ajo al día, preferiblemente crudo y triturado. Puedes añadirlo a las sopas, guisos, salsas para pastas y aderezos para ensaladas. Número 5. Pie de atleta. El ajo es un fungicida natural, por lo que es ideal para el tratamiento de infecciones micóticas como el pie de atleta. Así que para terminar con la comezón e irritación en nuestros dedos del pie, añade unos dientes de ajo machacado en una bañera con agua tibia y sumerge los pies por 30 minutos aproximadamente. Número 6. Sacar astillas de la piel. Clavarse una astilla es doloroso. Además, es necesario sacarla por el riesgo de infección. Y a veces puede ser complejo e incluso, tienes que cortar la piel. Pero gracias al ajo, podemos hacer que salga sola. Cortamos una rebanada de ajo y lo ponemos sobre la astilla, aferrándola con algún vendaje. Esperamos algunas horas y quitamos el vendaje. La astilla estará afuera. Si has llegado hasta esta parte del video, déjanos en los comentarios el emoji del girasol. Nosotros te enviaremos un saludo. Número 7. Limpiador facial. No es algo común, pero algunas mujeres juran que el uso del ajo como limpiador facial, además de combatir el acné, exfolia la piel. Para aplicarlo, se hace una pasta fina de ajo. Se le agrega un poco de aceite de oliva y azúcar. Luego se aplica de forma circular. Y por último, enjuagamos. Ojo, esto arde un poco si hay heridas. Número 8. Flatulencias. El elevado contenido de azufre en el ajo puede distener el abdomen y causar flatulencias. Sin embargo, también puede ayudar a evitarlas. El secreto es el consumo habitual de ajo. Este logra un equilibrio intestinal, ya que promueve el crecimiento de flora benéfica, al mismo tiempo que mata las bacterias dañinas, logrando a la larga una digestión más eficiente. Número 9. Infecciones micóticas. El ajo sirve para todo tipo de infecciones micóticas, por los cuales podemos frotar el ajo cortado en la piel. Para aplicar el ajo directamente en la zona vaginal, se puede machacar varios dientes de ajo y envolverse en una gasa esterilizada, de las que se usan para primeros auxilios. Se amarra muy bien al final para que no se vaya a salir el ajo. Se pone sobre la parte afectada o se inserta con cuidado a modo de tampón, de manera que quede una parte afuera para poder sacarlo luego. El tampón no debe quedarse en la vagina por más de 4 horas. Número 10. Alivio de la psoriasis. La fuerte picazón de la psoriasis podría aliviarse o incluso prevenirse gracias a las propiedades antiinflamatorias del ajo. Los compuestos activos en el ajo actúan con el ácido araquidónico, un ácido graso no esencial de la piel, vinculado a la psoriasis. Debemos hacer un aceite de ajo y frotarlo dos veces al día por la piel. El aceite de ajo se hace calentando aceite de oliva a unos 70 grados o menos para que no fría el ajo. Quitamos del fuego y ponemos unos dientes de ajo pelados y machacados. Dejamos enfriar y empezamos. Número 11. Jarabe para la tos. Este alivia la inflamación y ayuda con el exceso de moco. Para esto, se hace una infusión de ajo poniendo los dientes pelados en agua hirviendo por 5 minutos. Luego dejamos entibiar y se toman. Se puede agregar jengibre y miel para hacerlo más agradable. Como ven, el ajo es un suplemento de salud maravilloso, pero no es un sustituto de los fundamentos de una alimentación adecuada y ejercicio adecuados. El ajo debe ser utilizado como parte de un estilo de vida saludable, no como una alternativa a la misma. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y déjanos un like. Somos Remedios Fácil 24.